Hola, soy Félix Torres Gómez, investigador del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bisnieto al general Félix U. Gómez, un personaje de la Revolución Mexicana. En el 2013 la Universidad Autónoma de Nuevo León me publicó este folleto, que es un avance de las investigaciones que he venido realizando sobre Félix U. Gómez. En el que he encontrado varios datos que eran desconocidos hasta el momento. Este folleto lo he repartido en los eventos y conferencias que he participado en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y es que en Monterrey todos conocen el nombre de Félix U. Gómez, pero desconocen quién fue o qué hizo. Pues les cuento. En 1916 la prensa lo llamó el héroe del carrizal, por haber defendido a México de la invasión norteamericana de la expedición punitiva. 5.000 personas despidieron su cuerpo en la ciudad de Saltillo antes de ser enterrado. Muchas ciudades de nuestro país, sean pequeñas o las grandes, tienen alguna calle que lleva su nombre, como es el caso de Monterrey. Y en 1938 el gobierno de Lázaro Cárdenas le otorgó la condecoración al valor heroico de primera clase, por haber muerto en defensa de México. Félix U. Gómez fue muerto por balas norteamericanas en la batalla del carrizal, Chihuahua. Este sería el último enfrentamiento contra un ejército invasor de nuestro territorio. Y es que desde meses anteriores, México fue invadido por tropas norteamericanas de la llamada expedición punitiva que buscaban a Francisco Villa, que se había convertido en un bandolero y en el Bin Laden de ese tiempo para los norteamericanos. Esto, a pesar de las protestas de Venustiano Carranza, quien al ver que no eran escuchadas estas protestas diplomáticas, optó por darles un mensaje. Que cualquier movimiento de sus tropas en nuestro territorio, que no fueran hacia el norte para abandonar nuestro país, serían atacadas por las fuerzas carrancistas. Para probar esta amenaza, el ejército norteamericano movió sus tropas al mando del capitán Charles T. Boyce, rumbo a Villa Ahumada. Pero, como 15 kilómetros antes, en el poblado del carrizal, se toparon con la brigada Canales, al mando del general Félix U. Gómez, quien les hizo un alto y no les permitió el paso. Este enfrentamiento fue inevitable, a pesar de los esfuerzos de Félix U. Gómez por evitar el conflicto. Pero, es que el terco capitán Charles T. Boyce, tenía toda la intención de enfrentarse, si a villistas o a carrancistas. Esto, para hacer historia, según lo que contó a sus soldados, antes de llegar al carrizal. También les dijo que cada soldado norteamericano valía por 10 mexicanos. Así que, si había un enfrentamiento, los mexicanos correrían. Pero esto no fue así. Y en el carrizal, Charles T. Boyce encontró la muerte y la derrota de su ejército. Si quieren conocer más sobre esta historia, sobre este personaje, en la página de Facebook de la Hacienda San Pedro Celso Gaza Guajardo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estará el texto de este folleto. Muchas gracias y hasta luego.